¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pedidos a la muerte para que puedan ingresar El dinero en los bancos y no por investigar Tan cerca de la cura se cortó la subvención Las multinacionales aprovechan la ocasión Vendiendo sus vacunas, halgando el dolor Con permiso del poder que te perseguirá Te cerrará la boca, no te dejarán gritar Si acabó el sufrimiento, ¡allá morirás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cáncer en las calles Cáncer para el poder Cáncer en su vida Cáncer para su rey Cáncer en las calles Cáncer para el poder Cáncer, puto cáncer Cáncer para él El veneno en sus venas Se la tiene que luchar Aguantar el tratamiento y que no llegue su final Los amigos, la familia Se reparten el dolor Conferir la quimioterapia Que nunca le funcionó Esperando el milagro Pero no tiene solución El fío del agua daña Gira por su habitación Se le queda esperanza Si no hay igualdad Si no hay igualdad Es solución para el cáncer No se la quieren dar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Cáncer en las calles Cáncer para el poder ¡Ay, ay, ay, ay! Cáncer en su vida Cáncer para su rey Cáncer en las calles Cáncer para el poder ¡Ay, ay, ay! Cáncer, puto cáncer Cáncer para el poder ¡Ay, ay, ay!